¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pedro Salinas, esto es DDT. Hoy día vamos a tener un programa literario, pero antes tenemos unos vellitos flacos, ¿con cuál arrancamos? La perrita labradora con el niño. Tenemos acá un video sobre la amistad, una metáfora de la amistad. Gracias. 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 Bueno, este videito ha sido un hit en internet. El niño, evidentemente tiene síndrome de Down, es argentino, se llama Hernán y es un Down poco afectuoso. Por eso que en la introducción que ponen en YouTube comentan esto acá. Y la perrita, que no me acuerdo cómo se llama, es una labradora color hueso, súper cariñosa, hasta que tienen este encuentro afectuoso. Flaco, otro video así, feeling. El torito. ¿Cuál? El torito. Ah, ya, estamos en la onda amorosa, estamos en la onda amorosa. Este video que van a ver a continuación se explica por sí mismo. Bueno, se trata de un toro que anda por ahí y de pronto cree que ha encontrado su muñeca de goma. Pero en realidad es de fierro. Pasa el video, flaco. Pasa el video, новые videos. Ya esta. Cualidad vive. Qu capitalola es de cierre. ¿Pu Berry? ¿Cualidad vive? Esta es la que están coletas. Eso somos sacos faithfulesестиos porque regresan en la tierra. Fuerte el. Soja, está distillándolo es de leer. Si creanlas de el carne. Vamos remontar. Amor a primera vista Pero pobrecito al final Y se queda ahí Oliendo A ver si se levanta Pero no, se enamoró de la moto Bien Antes de presentar a nuestra invitada Del día de hoy Una noticia muy importante Muy importante Flaco, vamos a contar lo siguiente Antes de que pases, pongan la imagen Regresa Asterix Pero no saben Con nuevo dibujante Y nuevo guionista Se llama Asterix y los pictos Que es este Primer cómic de La saga Asterix Con los nuevos autores Que se llaman Didier Conrad Que es el nuevo dibujante Y Jean-Yves Ferri Como guionista En francés hasta el queque Pero vemos así se llama Y va a salir a la venta Simultáneamente En todo el mundo El día 24 de octubre Y ya tenemos La portada De este primer número Ahí la tienen en pantalla En la parte superior de la cubierta Siguen apareciendo los nombres De los autores originales De los autores originales René Goscinny Y Albert Uderzo Recuerden que Goscinny Que era el guionista El autor Se murió Se murió A finales de los 70 La saga continuó Con Uderzo Que es un magnífico dibujante Pero como guionista Este No era Goscinny O sea Un cambio sustantivo Cualitativo Pues en la calidad De las historias O sea Creo que eso Lo notó todo el mundo Sin embargo La gente siguió Comprando Asterix Al punto que Esta saga Que empezó En el año 1959 Hasta la fecha Ha vendido Más de 350 millones De ejemplares En todo el mundo Así que ya saben 24 de octubre Regresa Asterix Con Obelix En castellano En inglés En francés En todos los idiomas Euskera Catalán Gallego Bable Que es lo que se habla En Asturias Aparentemente No tenía Bable Bueno también Lo más yuca Es el euskera Pero en fin Ya Ahora si Vamos a presentar Nuestra invitada Del día de hoy Que se prepara Si se arregla el pelo Ella es autora De esta novela Que acaba de salir Que se llama Secretamente tuya Fortunata Barrios Es el nombre De la autora Es su segunda novela Y nada Antes de adelantar Comentarios y juicios Que los tengo Vamos a presentar Fortunata Te voy a decir Nati ¿Está bien? Como quieras Nati Bienvenida al programa Muchas gracias Pedro Oye Ya te confesé Que me he quedado A la mitad Mal Mal Malazo Estaba a punto de ir No No te vayas Por favor Tenemos que hacer No has hecho tu tarea Te vas a decir ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos más videos? Bueno Entonces Pórtate bien ahora Ya, ya, ya Me vamos a portar bien Me vamos a portar bien Ya Cuéntanos ¿Qué quieres que te cuentes? ¿Cuál es la historia De Secretamente Tuya? Bueno Esta es la continuación De una prim De Romina Que fue una novela Que publicó Alfaguara Hace dos años Y que tuvo un éxito Brutal Muy buena crítica Sí No la compré Pero Peor, peor Porque además Tenías que haber leído Esa también Antes Antes de entrevistarme ¿Qué cosa? No te pases Primero Me dijeron Empieza con esta Si no has leído la otra No importa Porque esta es como La continuación Es la continuación ¿No? Me dijo nuestra amiga En común María Luisa Martínez Es la continuación Ya Bueno Pero la puedes Independientemente de Romina No, sí se puede leer Independientemente de Romina Tranquilamente Ahora Tiene La virtud Para comenzar Sí Tienes una prosa elegante Muchas gracias Debo decir Nunca he dicho eso Nunca he dicho eso de nadie Me siento halagadísima Pero No sé si es bueno o malo Pero tienes una prosa elegante Eficaz Eficaz ¿En qué sentido eficaz? No, yo empecé a leer De la primera línea Y pum, pum, pum O sea, me he enganchado Me he enganchado No lo has terminado Oye, ayer empecé A las doce y media de la noche Tenía que levantarme temprano Y mira Ya estoy en la mitad O sea Se lee rápido Se lee rápido Se lee rápido Por varias razones Por la historia ¿No? Porque es una suerte De thriller Porque tiene mucho Mucha carga De suspenso De tensión Para que se entere la gente Romina ya está casada ¿Romina quién era? Romina es la personaje central Pero en la historia anterior En la historia anterior Romina era una chica Que tenía un enamorado